Ya está abierta la convocatoria de becas para estudiantes iberoamericanos de la Fundación Carolina del curso 2017-2018. Se trata de la 17ª edición y fieles a nuestro compromiso de divulgación de este tipo de iniciativas tan necesarias, tan rentables a largo plazo, hemos invitado a la aventura de saber a Jesús Andreu, máximo responsable de la Fundación, a Nicole Begueriz y a Manuel Cardona, dos personas que disfrutan este curso de beca en la Fundación Carolina y tienen perfiles muy diferentes. Bienvenidos los tres, muchísimas gracias Jesús. Muchas gracias, ya no es la primera vez así que os agradecemos mucho. Y esperemos que haya muchas más, yo creo que sí, que va a haber motivos, seguro. Y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Oye Jesús, ¿cuáles son las becas que normalmente dais en la Fundación? Todos los años hacemos una convocatoria de becas, es anual. En este caso convocamos 529 y siempre presumimos de que abarcan todas las áreas del saber. Nadie que quiera estudiar alguna cosa puede decir que no viene a España porque no encuentra. Tenemos músicos, tenemos cineastas, tenemos especialistas en digital business como Nicole o en exoesqueletos como él y realmente abarcamos todas las áreas del saber. Creemos que el conocimiento y la riqueza de los países está en que tengan una gran variedad de profesionales y de intelectuales. Oye, y recibir supongo bastantes solicitudes, ¿no? Quiero decir que normalmente no todo el mundo que solicita puede tenerla, pero digamos que bastante poca gente de la que solicita puede tenerlo. El año pasado batimos el récord con 160.000 solicitudes. Esto se hizo en un plazo de tres meses. Este año, hoy mismo, que solamente ha transcurrido mes y medio de la convocatoria, ya tenemos más de 123.000 solicitudes. Así que eso sí que garantiza que son unas becas muy exigentes, que son becas de excelencia y que todas las personas que las obtienen pues realmente tienen un nivel muy alto. Digo, eso sí, que se pueden pedir más de una vez y en alguna ocasión nuestros estudiantes pues las han conseguido después de varios intentos. Así que nadie se desanime. Claro, porque siguen haciendo currículum y llega un momento en el que, ¿no? Exactamente. Oye, Nicole, ¿qué tal? Cuéntanos tu caso. Bueno, pues yo empecé haciendo bolsas para mujer, que me gustaban mucho los textiles de México. Tú estudiaste diseño textil, ¿no? Yo estudiaste diseño textil, ¿no? En la Universidad de Puebla. En la Universidad de Puebla. En México. En México, en la Iberoamericana. Y en la carrera nos daban mucho de los textiles mexicanos. Entonces yo iba y veía que las mujeres hacían textiles, pero se los compraban a lo mejor nada más los turistas o gente que iba de fuera y en realidad pues no hacían, no estaban muy rentables. Entonces lo que yo empecé a hacer fue un proyecto con mi hermana de bolsos para mujer que tenían diseños más vanguardistas, más modernos, pero trabajando con ellas para que pudiera ser como algún tipo de comercio justo. Claro. Y entonces así empezó mi proyecto y después me entré de Fundación Carolina y ya vi un programa que te ayuda a hacer como el digital business, que la verdad es que es una parte que en México hace muchísima falta. Y entonces hay plataformas que te ayudan a impulsar artesanías de México, pero nadie las conoce y son muy pocas. Entonces la verdad con esta maestría lo que yo quiero hacer es pues eso, ayudarlas como a vender sus productos y poder trabajar también con los diseñadores de México porque creo que tienen mucho potencial. ¿Cuánto tiempo llevas ya con esta beca aquí en España? Llegué en octubre de 2016. O sea que estás en el segundo semestre ya, bueno, en el segundo trimestre de semestre. Exacto, sí, apenas cinco meses. ¿Y cómo lo valoras? ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta la verdad porque yo haber estudiado diseño pues llegué sin ninguna base muy firme de negocios. Y entonces entrando en esta que es el Business School, la verdad es que me ha dado muchísima información, muchísima teoría y que veo que me hace falta y ahora puedo ver cómo relacionar lo que ya sé con lo nuevo y poder lograr mi meta. Muy bien, muy bien, Nicole. Oye, cuéntanos también, bueno, no sé cómo decirte porque eres catedrático, entonces la verdad es que me debería dirigir a ti de usted. Pero te veo tan joven y, en fin, hemos estado ahí un rato y eso que casi te voy a hablar de tú si no te importa. Claro, no, no, para nada. Cuéntanos, tu caso es muy distinto porque tú eres catedrático de la Universidad Don Bosco, ¿no? Sí. Bueno, yo nací en El Salvador y me gradué de ingeniero electricista. En el 2007 comienza mi aventura con la fundación. A través de un amigo me entero de la fundación y aplico la primera convocatoria. Y en esa convocatoria era para un máster oficial en automática y robótica en la Politécnica de Madrid. Recuerdo que solo habían dos becas. Al final me dijeron que fueron como 7.000 solicitudes. Obtuve una de ellas. Entonces me estoy en mi primera experiencia con la fundación. Hice el máster en 14 meses. 19 asignaturas más el trabajo de fin de máster. O sea que entretenido estabas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Seguro. Y al final obtengo matrícula de honor en el trabajo de fin de máster. Eso me va a abrir mucho las puertas. Y luego me regreso a El Salvador. En el 2011 aplico nuevamente a otra convocatoria que era para formación continua. Y obtengo otra beca. En este caso para tres meses. Estuve también en la Politécnica de Madrid en la UPM. Entonces luego me regreso a El Salvador. Y en esos años estuve un poco haciendo unos posgrados. Hice dos. Hice una en gestión de la innovación y otra en investigación científica. Y luego haciendo academia. Academia y la parte de investigación. Transmitiendo todos los conocimientos que había adquirido hacia los jóvenes. Los nuevos estudiantes de pregrado y posgrado. También me dediqué un poco a escribir artículos científicos. E impartir conferencias nacionales e internacionales. En el 2016 me presento a la convocatoria. Vuelves a la tercera vez que la ganas, ¿no? La tercera vez que la ganas. Y bien, todas las convocatorias he aplicado solo una vez. Y es la primera vez he obtenido la beca. Así que en el 2016 me presento. Obtengo la beca. Estoy estudiando el doctorado en automática y robótica. Siempre en la Politécnica de Madrid. Y ahora mismo estás trabajando en exoesqueletos, ¿no? Que en principio, por lo que me contabas, están pensados para ayudar a la gente a rehabilitarse cuando ha tenido un problema físico, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues me decías que ha tenido un ictus. Se le ha quedado una pierna inutilizada. Entonces, cuéntanos exactamente qué es lo que estudias, cómo lo tienes. El tema de la tesis es el modelado musculoesquelético del miembro inferior. Desarrollo del exoesqueleto. En palabras simples, lo que tratamos es de modelar el miembro inferior. Y luego a través de un ordenador, hacer simulaciones con los datos de las simulaciones de pacientes sanos. Y pacientes que han sufrido alguna clase de problema como ictus o parálisis cerebral. Es decir, alguna patología. Con esos datos, diseñar máquinas. Es decir, dispositivos robóticos que ayuden a los pacientes a rehabilitarse. Oye, son como las prótesis, pero digamos que con aparato informático dentro. ¿Algo así o no sé? Es decir, lleva... Eso es lo bonito de la robótica, que es una área que es muy integradora. Integra tanto la electrónica, la computación. Pero al final lo que buscamos es hacer un dispositivo robótico para ayudar al paciente en su proceso de rehabilitación. Ahora, para poderlo diseñar, lleva implícito muchos campos. Como en la matemática, la electrónica, la informática. También supongo la anatomía, ¿no? Claro, ahora mismo me ha tocado estar todas estas semanas leyendo mucho sobre anatomía. Porque al final vamos a poner una máquina que va a hacer algún esfuerzo sobre los músculos de las personas. Necesitamos saber longitudes características del músculo tendón. Cosas así por el estilo. Son dos personas, Jesús, que representan, digamos, aspectos muy diferentes de lo que soleis apoyar en la Fundación Carolina, ¿no? Y representan muy bien porque él ha dicho dos cosas importantes. Una es el gran desempeño y la gran evolución que ha tenido en estos años. Y es que hay que decir que nuestros estudiantes siempre están en el tramo superior, en el tercio superior de sus programas. Por eso le gusta también mucho a nuestra universidad que ellos vengan porque de alguna manera tiran de los demás. Vienen extraordinariamente preparados y sobre todo muy bien motivados. Y luego también, ha dicho otra cosa importante, nosotros queremos que las personas tengan una formación integral y completa. Y ocurre en muchas ocasiones que algunos de nuestros alumnos optan a varias becas y también varias veces las obtienen porque necesitan seguirse formando. Además de doctores, tenemos las estancias cortas postdoctorales precisamente para permitir esta evolución. Y luego, ella también, Nicole, representa algo importante en la Fundación y es la innovación. Intentamos estar siempre presentes en las disciplinas más innovadoras. Hemos incorporado cosas en los últimos años, por supuesto, muchas relacionadas con el emprendimiento. Tenemos becas que no tienen otras instituciones que tienen que ver con esto y, desde luego, cosas como animación por ordenador, videojuegos, por supuesto, redes sociales. Todas aquellas áreas, la robótica, sin ninguna duda, que están influyendo ya de una manera decisiva. Que no son como mucha gente cree el futuro, sino que son ya totalmente el presente. Muy bien, ha sido verdaderamente un placer conoceros. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, la de Jesús, que ha sido el que en primera instancia os lo ha pedido. Y Jesús, como siempre, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y en cuanto tengas cualquier otra iniciativa, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.